Ciencias y tecnología. Química. Tercer grado. Bloque 2. Secuencia 9. La rapidez de las reacciones químicas. La teoría de colisiones. Una pastilla efervescente no reacciona en el aire. Sin embargo, al ponerla en agua, efervece de inmediato. ¿Por qué en el agua sí reacciona? Hay muchas sustancias que al entrar en contacto con otras pueden reaccionar de manera violenta. Sin embargo, sin las condiciones necesarias no hay reacción. Por ejemplo, la madera y el acerrín pueden reaccionar con el oxígeno del aire y quemarse, pero no lo hacen de manera violenta. De manera espontánea. Ya que para que se produzca una reacción química, se necesitan ciertas condiciones relacionadas con las moléculas de los reactivos. A inicios del siglo XX, Max Strauss y William Lewis, en forma independiente, explicaron la velocidad de las reacciones químicas y las interpretaron como La frecuencia con la que ocurren los choques de las moléculas de los reactivos, la energía que tienen al chocar y la orientación con la que chocan. Un ejemplo de choques casi inexistentes entre reactivos es el que se presenta entre el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio de una pastilla efervescente. Aunque haya una gran cantidad de moléculas de reactivos, los choques que hay entre ellas no rompen sus enlaces ni forman nuevos. La teoría de las colisiones señala que para que dos sustancias reaccionen, sus partículas deben chocar entre sí y como resultado, después del choque, puede haber o no cambio químico. Si no hay cambio químico, la colisión se llama colisión inefectiva. Y si hay cambio químico, la colisión se llama colisión efectiva. En una colisión efectiva, los enlaces químicos de los reactivos se rompen y se forman nuevos enlaces que dan origen a productos. Observe el siguiente experimento. En el vaso de la izquierda hay agua muy fría y en el vaso de la derecha agua muy caliente. Los reactivos de la pastilla efervescente reaccionan con lentitud en el agua fría, mientras que los que se encuentran en el agua caliente reaccionan con gran rapidez. Las moléculas del agua fría y de los reactivos se mueven con lentitud, por lo que los choques no son abundantes ni tienen la energía suficiente para romper enlaces y generar otros. Mientras que las moléculas del agua caliente y de los reactivos se mueven con gran rapidez y energía suficiente para romper y generar nuevos enlaces. Cuando las moléculas de los reactivos tienen la suficiente energía de traslación, vibración y rotación, son capaces de romper sus enlaces y formar nuevos en el momento del choque. A esa energía se le conoce como energía de activación. Otra condición para que la reacción se realice es que las moléculas de los reactivos deben tener la orientación adecuada. Si el átomo de una molécula no choca con su correspondiente de la otra, entonces no hay reacción. Pero si el átomo de una molécula choca con su correspondiente de la otra, entonces se produce la reacción. Observa el siguiente experimento. En un vaso con agua se añade una tableta efervescente completa, y en otro se añade una tableta efervescente pulverizada. La reacción ocurre con mayor rapidez en la tableta pulverizada. La reacción con la tableta entera ocurre con lentitud, debido a que hay poca superficie de contacto entre los reactivos. Mientras que con la tableta pulverizada la superficie de contacto entre los reactivos es mucho mayor, por lo que hay más choques entre ellos. Por esta razón, a mayor concentración de los reactivos, mayor es la velocidad de reacción. La tasa de una reacción se puede expresar de la siguiente manera. El factor F describe cuántas de esas colisiones llevarán a una reacción, el cual está formado por dos contribuciones. La energía de la colisión y la orientación de las moléculas que colisionan. Con razón se recomienda mantener estos medicamentos en un lugar seco. Ahora podemos entender por qué cuando el hierro se sumerge en agua se oxida con más facilidad que en ambientes secos. También nos queda claro por qué el gas necesita una chispa o una flama para encender. La energía de activación es la que provoca la reacción química llamada combustión.